Salve, seguro, y por un ser humano, es ilegal. Ningún ser humano, es ilegal. ¡Donde no es la mierda! ¡Pasame la ruta! ¡Donde no es la mierda! ¡Pasame la ruta! ¡Donde no es la mierda! ¡Pasame la ruta! Ningún ser humano, es ilegal. ¡Donde no es la mierda! ¡Pasame la ruta! Ningún ser humano, es ilegal. Ningún ser humano, es ilegal. ¡Donde no es la mierda! ¡Pasame la ruta! ¡Donde no es la mierda! ¡Pasame la ruta! ¡Donde no es la mierda! ¡Pasame la ruta! Ningún ser humano, es ilegal. ¡Donde no es la mierda! ¡Pasaje seguro! Fronteras abiertas, pasajes seguros. Ningún ser humano es ilegal. ¿Dónde está la solidaridad? 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 Entonces, es el 4 de abril a las 8 en la Biblioteca Municipal. 4 de abril a las 8. ¿Dónde está la solidaridad? ¿Dónde está la solidaridad? ¿Dónde está la solidaridad? Gracias.